En el 2019 hemos recorrido las 20 localidades de la ciudad, hemos realizado más de 60 visitas a 37 instituciones educativas, tanto rurales como urbanas. Mi experiencia en el Centro de Innovaciones ha sido gratificante porque muchas veces nos cuesta reconocer que como docentes debemos prepararnos más y entender muchas cosas que hacen parte de la innovación, que es muy importante para el aula y para nuestra labor como docente. Los principales logros que hemos tenido con la estrategia pedagógica del Centro Móvil es el posicionamiento de la estrategia en el territorio, igualmente la itinerancia, poder llegar a las instituciones educativas, compartir con los docentes, poder llevar de una institución a otra, experiencias, saberes y reconocer las prácticas pedagógicas que se tienen en cada localidad ha sido fundamental. Es importante que como maestros reconozcamos nuestro papel en la sociedad y que partiendo de estas herramientas que nos brinda la alcaldía, que nos brinda el gobierno, podamos sumarnos a aprender nuevas cosas para mostrarle a los estudiantes que nos estamos preparando cada día para innovarles y demostrarles en las clases un cambio, un cambio desde la educación del docente para los estudiantes. Bueno, todavía nos queda mucho camino por recorrer, la educación es un reto constante, así que los invitamos a que sigamos recorriendo este camino juntos desde los centros de innovación del maestro, desde todo el ecosistema distrital de innovación, para que sigamos encontrando esas soluciones creativas a la práctica pedagógica cotidiana. ¡Gracias!